El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha señalado que los avances en internacionalización de la economía y en la mejora de la productividad son factores clave para consolidar la creación de empleo. El jefe del Consejo ha realizado estas declaraciones tras presidir la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, que se ha celebrado en Orihuela y en la que también ha asistido el Consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent. Desde luego es una comunidad que mira siempre hacia la economía sin miedo, es una economía abierta y que lo que sabemos es competir. Y en estos años de la crisis, gracias a esa acción permanente de las empresas, hemos conseguido salir antes y estar en un momento positivo y lo que hay que intentar es que se consolide. Y para eso hay que trabajar juntos y para eso vamos a continuar trabajando juntos. Puig ha remarcado que la economía valenciana está creciendo en estos momentos por encima de un 3%. Ha alabado la acción permanente de nuestro ejido empresarial y ha añadido que la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía más exportadora de España en volumen global.